Y en nuestra serie El Poder de las Mujeres está con nosotros, como siempre, otra mujer poderosa. Judy Álvarez, que es la directora general de Atenea Models. Atenea Models es una empresa que se creó hace 24 años bajo la sombrilla de TV Cámaras. ¿Cómo fue eso, Judycita? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, increíble que hayan pasado ya 24 años, de verdad. Para mí fue como ayer cuando arranqué acá con Liliana Estrada, con TV Cámaras. Y bueno, han sido unos años hermosos, pues me encanta mi trabajo. Entonces esto se ha pasado volando. 24 años volando. Hace esos 24 años, cuando hubo una crisis en el sector de la televisión, TV Cámaras y Morales con el señor Alberto Morales, pensamos qué hacer. Y se nos ocurrió crear una agencia de modelos y de talentos. Buscamos un personaje que supiera de ello, a través de Toto Correa, que trabajaba con nosotros en De Boca en Boca, y nos conectó con Judy. Y Judy después pasó a ser la dueña de Atenea y hace 15 años vuela, sola por instrumentos. Y además ha sido, yo pienso que hay que reconocerle por qué hacer empresa en este país. Sostener una empresa después y llegar a 24 años es obra de titanes. Es muy complejo que nosotros también lo hemos vivido en TV Cámaras. Cuéntanos ahora esta celebración de los 24 años. Sí, como dices, es complejo hacer empresa acá. Fuera de eso, pues también esta pandemia nos marcó demasiado. Entonces, bueno, sí, estamos celebrando ya 24 años. Estamos muy felices con esta celebración. Muchos frutos. Tenemos modelos que están desde pequeños con nosotros haciendo modelaje de niños. Y ahora hacen de papá, de mamá, llevan los niños, las niñas. Entonces, bueno, es un sueño, de verdad. Yo creo que nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Jamás, jamás. Recordemos modelos de ese entonces, cuando inició Atenea, que tienen gran vuelo. Sara Corral, les la recuerdo mucho. Sara Corral. Que llegó chiquitita. Sí, María Fernanda Yepes, por ejemplo. María Fernanda Yepes. Sí, Juan Pablo Llano y Catalina Gómez. En esos inicios, creo que Atenea fue una empresa que, digamos, tuvo como un sello específico y diferente. La idea cuando creamos Atenea era tener no modelos ganchos, sino mujeres y hombres integrales, juntos, educados. Nos encargamos de entregarles, de capacitarlos, ¿no? Exactamente. Y también nosotros nutrimos aquellos programas realities. Iban, yo me acuerdo esos casting de miles de personas y tú te encargabas de encontrar esos talentos especiales para los realities. Sí, exactamente. Es que es como el trato. El trato, yo pienso que también fue muy importante ese cambio de tratarlos a ellos, como dices, no como unos ganchos solamente, sino que, primero que todo, la persona. Primero, porque todo ese ser, pues, que está también aprendiendo, porque para ellos a veces esto les llega de sorpresa. O sea, yo siempre he dicho, con esto se nace, pero mucha gente no se da cuenta sino hasta que uno no la descubre. La descubre, sí. Entonces, también para ellos es todo muy nuevo. Por eso es que es un proceso y por eso también el trato es muy diferente, de verdad, que siempre empezamos fue así. O sea, no son solamente un gancho, son personas y personas cada uno también con estilos muy diferentes, con tallas muy diferentes. Claro. Hay una cosa y es que los papás, yo recuerdo que nos entregaban sus hijos y sus hijas como si nosotros fuéramos otros papás. Decían, a ustedes sí les permitimos que nos llamen a nuestros hijos a modelar, porque esa es una industria que genera... Todavía. ...temor. Todavía. Exacto. Porque creen que se van a enredar, que van a estar en malos pasos. Entonces, nosotros siempre garantizábamos de que sus niñas y sus niños estuvieran muy bien acompañados. Sí, cuidados con las marcas que deben estar, porque eso es, o sea, como te digo todavía, la gente dice, ay, qué rico que te encontré, estás muy bien recomendada, porque esto me encanta, pero no sabía a quién, pues no sabía cómo empezar esta carrera también para ellos. Entonces, sí, así es, o sea, los cuidamos demasiado, pues desde los más pequeñitos hasta los más grandes, que también hay que cuidarlos en esta industria. Bueno, además yo pienso que uno no debe como rotular, digamos, ningún oficio, sino depende también de cómo lo ejerzas, porque yo sé que muchos muchachos y chicas se han pagado sus universidades, han pagado cantidades de necesidades que no se le pueden cubrir desde la familia a través del modelaje. Exactamente, sí, así es. Hace poco conocí la mamá de un modelo que lo tengo desde muy, muy, muy jovencito, y eso me llenó, pues de verdad, de felicidad, porque me decía, o sea, todo, todo lo que él es es gracias, me decía, gracias a ti, porque pues lo descubrimos de verdad muy pequeño, y es uno de los modelos ahora de verdad más importantes del país, porque hombres es más escaso, hay más mujeres, pues como que triunfen en este mundo que hombres. Y que se atrevan también, ¿no? Exactamente, y que se atrevan, y que sigan, porque es que esto es una disciplina, o sea, esto no es solamente ser lindo o ser linda, que muchos piensan así, y de hecho muchos empezaron, no empezaron, pero no, pues estrellados total, esto es mucha disciplina y responsabilidad, mucha responsabilidad también. Es como cualquier trabajo, se tiene que asumir con responsabilidad, y creen que es como jugando, ¿no? A veces. Sí, a veces mucha gente cree que es como jugando y así empieza, y cuando se dan cuenta que no, ok, pues porque de verdad que piensan que solo es ser lindo o linda, y no, 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 esto pues hay que, es un trabajo, o sea, hay que cumplir, hay que cuidarse, en todos los sentidos, pues hay que hacer ejercicio. Hay una cosa que también Atenea logró, digamos, como en la mitad de su ciclo, tener una socia que lo proyectó, que proyectó Atenea internacionalmente, o sea, Mari Rodríguez estuvo contigo, ya después ella te vendió, pero también ella logró internacionalizar Atenea. Sí, claro, claro, Mari en ese momento, pues, bueno, ya muchos años ha vivido fuera del país, entonces tenía todos estos contactos y logramos hacer muchas campañas muy hermosas con modelos internacionales, y eso pues obviamente nos dio como también otro viento. Claro, otro vuelo, otra cosa distinta. ¿Ha variado el negocio del modelaje ahora, digamos, con las redes sociales? ¿Cuál es la tendencia ahora? Sí, ha variado en todos los sentidos, porque, por ejemplo, también en las categorías de los modelos, o sea, antes con una niña de 20 años hacían todas las categorías que tuvieran de diferentes mujeres, ¿cierto? Entonces, pero ya no, ya quieren hacer las prendas que son para una mujer de 30 años con una mujer de 30, las que son de 50 con una mujer de 50 o un hombre, esto no se veía antes. Las cortitas, altas, bajitas, yo veo que ya hay modelos de todas las tallas, colores, estilos, eso me parece que es maravilloso. Es maravilloso. Pelirrojas, negras, orientales. Afro, divinas, esto pues ya en todas las compañías quieren hacer como toda esta variedad, pues mucha inclusión, que es muy importante. Y también lo de las redes, claro, también ahí se abre este portafolio para toda esta gente que es tan influencer, que eso también en este mercado puede ayudar mucho. Y esas millonadas que le pagaban a una modelo solamente y exclusivamente para televisión todavía se da, o ya digamos que ese negocio ha variado en ese sentido. Sí, también ha variado mucho, pues y siempre también depende del talento, eso también siempre es individual. Del nombre, el talento. Sí, exactamente. Bueno, y que, o sea, ¿cómo se proyecta el modelaje en Colombia? Porque hemos tenido unas modelos famosísimas. Sí, de verdad que sí, hemos tenido muy buenas modelos, pero ahora ya no es tanto de esta es la top y punto. Pues no, ahora de verdad que los clientes han abierto como mucho sus mentes a eso, o sea, no tiene que ser con una sola modelo. Todas las campañas de Medellín o del país como antes pasaba. Por eso, porque ya quieren variedad, además a veces quieren mucho también como destacar algo. Por ejemplo, hace poco me pedían para mujeres o hombres también modelos con vitíligo, por ejemplo, esto no se veía antes. Y así como esas características, muchas otras, hace poco también hicimos una campaña divina con una niña con síndrome también. Síndrome de Down. Sí, síndrome de Down, que es divina. Entonces, mira que ya no, ya todas las campañas. O sea, ya el parámetro no es solo la belleza, sino otras condiciones y otras características. Y cada vez vamos más hacia eso, entonces sí hemos variado y sí hemos cambiado mucho en ese sentido. Bueno, ahora hablemos de Judy. Judy es una mujer poderosa porque ha logrado con Atenea educar un par de muchachos maravillosos. Sí. Uno es rockero y otro es abogado. Sí. Ahí las vamos a ver las fotografías hermosas, preciosas, sí. Además también tiene como esposo, como pareja, un hombre que queremos mucho en TV Cámaras, el único hombre que ha trabajado con De Boca en Boca, Juan Guillermo Moreno. Y están juntos hace un rato largo ya. Sí, sí, ya hace muchos años estamos juntos, compartiendo muchas cosas también en común. Conocidos en TV Cámaras. Conocidos en TV Cámaras. Versátiles en TV Cámaras lo recordamos con mucho cariño. Bueno, Judycita, que sean otros 24 años, que tengas muchos éxitos, que sepas, o sea, saberse sostener en el tiempo es reinventarse cada rato, cada etapa con este desarrollo vertiginoso de la tecnología y sobrevivir ya. Ah, digamos que eso es obra de titanes, mereces una cruz de Boyacá, como la que nos vamos a poner en TV Cámaras. Qué rico, sí, sí, otros 24 los esperamos. Bueno, un besito. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias. Si les gusta este tema, si les gusta mi entrevistada, le van a dar like, lo van a compartir con los amigos y se van a suscribir, como siempre les recomiendo, a nuestro canal de YouTube de bocaenboca.co. Judycita, un besito y muchas gracias. Gracias, gracias.